Desde que estás aquí, el centro de mi mundo se movió Llegaste a estremecerme el corazón, desde que estás aquí Desde que estás aquí, no hay lógica, respuesta ni razón Late desorbitado el corazón, desde que estás aquí Déjame ser lo que soy, ya no sé cuál es tu amor Todo lo que tengo es lo que doy, desde que estás aquí Decís otro momento, para saber lo que siento aquí en mi pecho Desde que estás aquí, tu fuego es mi alimento Quemándome por dentro, tu piel es como el viento Entonces vas a tener que llevarme juntos Sai de la frente Quer pular? Quer hacer lo que te da vontade? Beleza, mas vas a llevarme juntos Por que eso? Porque amigo es así, entra en las robadas juntos Sabe nadar? Só de cachorrilla, mas e de ahí? Aposto que nada mejor que tú en este estado Alberto, estoy diciendo serio Sai de la frente Yo también Si quieres, va a llevarme juntos Díaz ¡Gracias! Gracias.